La legislatura era hasta el 8 de julio, pero se acaba de ampliar hasta el 15 de julio. Hasta el 15 de julio dura esta legislatura. Ese es el documento para los que nos están viendo en las redes sociales y en la plataforma de televisión. Está firmado por María del Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República. Entonces se va a modificar. Ya no será hasta el 8 de julio del 2022, sino hasta el 15. Ampliación de legislatura se supone para ver los cambios sobre la bicameralidad.